Amigos de TN23, gracias por el cambio en el estudio. Los magistrados de las salas de apelaciones pues lograron un acuerdo en asamblea que realizan para que en los próximos días ellos puedan prepararse y presentar una planilla. Esto para poder elegir al titular y suplente que los estará representando a ellos ante el Consejo de la Carrera Judicial. Esto después de las modificaciones que realiza el Congreso de la República a la Ley del Consejo de la Carrera Judicial en el 2016. De esa cuenta, presidios consideran prudente que el resto de magistrados, aproximadamente 40 que no pudieron asistir, se presenten la próxima semana en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia para poder realizar el proceso de eleccionario correspondiente. Escuchamos las declaraciones de la magistrada presidenta del Instituto Nacional de Magistrados. Pero muchos de ellos, que son más de 40 magistrados del interior de la República, no pueden estar por la distancia porque tenían audiencias señaladas. Para no vulnerar el derecho de estos magistrados, para no vulnerar el derecho también de nosotros que estamos acá y que queremos elegir a la persona idónea y respetuoso de ello, consideramos que tome en cuenta la Corte Suprema de Justicia que debe señalar una nueva convocatoria, pero si quisiéramos suplicarle, señores magistrados, que esa convocatoria se cumpla con lo que dice el artículo 71, literal A, de la ley de la Corte Judicial, en el cual dice que dentro de 10 días debe darse la convocatoria para llevarse a cabo la Asamblea. Compañeros, de esta manera es como se ha resuelto esta situación. Los únicos representantes y titulares que quedan pendientes por elegir es a las personas que estarán representando a los magistrados de las salas de apelaciones a nivel nacional. De esta cuenta, pues ellos quedan citados para el próximo viernes a las 9 de la mañana para poder conocer qué planillas estará postulando para poder buscar a las dos personas titular y suplente o bien el interés de una persona individual que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento y tenga el interés ante todo de representar a sus compañeros ante el Consejo de la Carrera Judicial. En la información del compañero, regresa con ustedes al estudio principal.